¡Venga chicos! ¡Vamos a jugar a fútbol! ¡Sí, sí! ¡Venga, va! ¡Venga, vamos! ¡Venga, pásamela! ¡Pásamela, Ravel! ¡Venga, que te la quito, Everest! ¡Para mí, para mí! ¡Ven, coge Marshall! ¡Cógela! ¡Guau, guau! ¡Ya es mía, ya es mía! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué tropezado! ¡Uy, perdón! ¡Venga, va! ¡Que te la paso a ti! ¡Venga, ahora! ¡Ahora cógela tú! ¡Zuma! ¡Venga, vamos! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo lo estáis pasando? ¡Muy bien, Ryder! ¡Estamos jugando a fútbol y lo estamos pasando genial! ¡Muy bien! ¿Y vosotros, amiguitos? ¿Cómo lo estáis pasando? ¡Esperamos que lo estéis pasando muy bien en nuestro canal! ¡Bueno, bueno! Ya veo que estáis jugando a fútbol un montón, ¿eh? ¡Sí, sí! ¡Nos encanta! ¡Oye, un momento! Marshall, Ravel, Chase, Rocky, Zuma, Sky, Everest, sí que está, pero Sky... ¡Oye! ¿Habéis visto a Sky? ¡No! ¡No sabemos dónde está! ¡Pues qué raro que no está jugando con vosotros, ¿no? ¡Sí, sí que es extraño! ¡No! ¿Tú sabes dónde está, Everest? ¡La he visto antes, pero parecía que estaba muy triste! ¿Triste por qué? ¡No lo sé, pero parecía triste! ¡Anda, mira! ¡Por ahí está! ¡Oye, Sky, ven! ¡Hola! ¿Qué te pasa? ¿Por qué no juegas con nosotros a fútbol? ¡Ay! ¡No, da igual! Pero, pero... ¡Sky! ¡Déjalo, Raider! ¡No me pasa nada! ¡Me voy! ¿Qué? ¿Qué te pasa, Sky? ¡Venga, cuéntanoslo! ¡Nada, nada! ¡Venga! ¡Cuéntaselo! ¡Al papá Raider! ¡Venga, ven aquí, Sky! ¡Bonita! ¡Muy bien! ¡Venga, dime qué te pasa! ¡Ay! ¡Ya me he vuelto a acordar, Jolín! ¡Pero bueno, cuéntanoslo! ¿Sabéis qué pasa? Que le he dejado el helicóptero a Peppa Pig y me lo ha roto. Y ahora no puedo ir a ninguna misión volando. ¡Ostras! ¡Pero bueno, Sky! ¡Eso es un problema! ¡Pues ya! ¡Pues por eso estoy triste, Raider! Pero... ¿Y qué haremos si ahora tenemos una misión? ¿No podrás tú ir volando? ¡Ya! Me tendré que ir de la patrulla. Ya no sirvo. Me voy. ¡Ay, pobrecita! ¡Ay! ¡Chicos! ¡Tenemos que hacer algo por Sky! ¡No puede estar sin helicóptero! ¡Es un medio! ¡De trabajo! ¡Ostras! ¡Un momento! ¡Rocky, ven aquí! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Luz verde! ¡Y adelante! ¡Ahora mismo voy, Raider! ¡Ya estoy aquí, Raider! Oye, una cosa estoy pensando. ¿Tú no tienes un montón de cosas que guardas en tu camión? ¡Claro que sí! ¡Antes de tirarlo, reciclarlo! ¡Muy bien! ¿Y tú serías capaz... ...de hacer un helicóptero nuevo a Sky? ¡Uf! ¡Un helicóptero! ¡Hombre! ¡Son muchas piezas! Pero bueno... ...lo puedo intentar, ¿por qué no? ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Patrulla canina! ¡A salvar el helicóptero de Sky! ¡Me voy a poner a ello ahora mismo! ¡Venga, Rocky! ¡Que tú puedes! ¡Animamos a Rocky! ¡Rocky! 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 A ver... Y esto por aquí... ¿Qué tal, Rocky? ¿Cómo lo llevas? ¡Bien! Yo creo que va a quedar bien. Unos últimos retoques aquí en la rueda... ...y yo creo que casi está. Aquí engancharé la hélice... ...a ver... Bueno, bueno... Está regalándose bien esto, ¿eh? ¡He conseguido bastantes piezas, Ryder! ¡Muy bien! ¡Venga, un poquito más! ¡Bueno! ¡Yo creo que ya lo tengo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya ha acabado, Ryder! ¡Muy bien, Rocky! ¡Lo he escondido para que sea una sorpresa! ¡Perfecto! ¡Pues venga, a ver! ¡Everest, ven! ¡Wow, wow! ¡Allá voy! ¿Qué pasa? ¡Corre, ves a buscar a Skye! ¡Ahora mismo! ¡Ni el hielo ni la nieve! ¡A mí me detienen! ¡Corre, corre! ¡Oye, Skye! ¡Uy! ¡Dime, Everest, qué pasa! ¡Corre, vente conmigo! Pero... ...es que no tengo ganas de nada. ¡Sin helicóptero no soy nadie en la patrulla canina! Bueno, bueno, no te preocupes. ¡Ay, que no estoy para sorpresas, Everest, de verdad! ¡Venga, tú acompáñame, ¿vale? Pero... ...que sí, que sí, confía en mí, Skye! ¡Venga, ven! ¡Ay, Jolín, Everest! ¡Va, venga, confía! Bueno, voy a ver qué pasa. ¡Venga, chicos, que vienen, que vienen ya! ¡Rider, ya la traigo! ¡Muy bien! ¿Qué pasa, chicos? ¡Sí, sí, 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 sí! Pero, ¿qué es lo que queréis? ¿Qué es lo que queréis? Levantar la toalla. ¡Venga, ya la toalla! ¡Venga, ya la toalla! ¡Ay, chicos, que no estoy para sorpresas, de verdad! ¡Que la levante, que la levante! Bueno, vale, allá voy. ¡Venga! ¡Una, dos y tres! ¡Sorpresa! ¡Madre mía! ¡No me lo puedo creer! ¡Me habéis hecho un helicóptero nuevo! ¿Qué te parece? ¡Ostras! ¡Pues que es chulísimo! ¡Mira, mira todo lo que puede hacer! ¡A ver, a ver! ¡Venga, te voy a explicar el nuevo funcionamiento de tu nuevo helicóptero! ¡Mira, aquí podemos desplegar las alas! ¡Halo! ¿Ves? Y así puedes volar. ¡Mira! ¡Cachán! ¡Qué chuli! ¡Y mira, mira qué más cosas hace! ¡Aquí hay una figurita tuya! ¡Mira! ¡Ya la veo! ¡Es chulísima Rocky! Es que la tenía por ahí guardada y digo, mira, la voy a colocar ahí. ¡Y más cosas, más cosas! ¡Mira, mira, Skye! ¡Mira! ¡Te voy a enseñar cómo van los mandos! Si apretas este botón, aquí se arrancará el motor y irán las hélices. ¡Mira! ¡Halo, Rocky! ¡Qué chulo! ¡Halo! ¿Qué te parece? ¡Vas a volar un montón, eh! ¡Ya veo, ya veo! ¿Has visto cómo se da el motor? ¡Halo! ¿Qué te parece? ¡Je, je, je! ¡Uy! ¡Cuántas vueltas! ¡Me estoy mareando! ¡Vuelta, vuelta! ¡Je, je, je, je! ¡Ay, menos mal que ya ha parado! ¡Je, je, je, je! ¡Venga, venga! ¡Acércate, Skye, que te sigo enseñando! ¡Mira, ves! ¡Y este botón de aquí sirve para ir a la derecha o para la izquierda! ¡Ah, muy bien! ¡Ya veo! ¡Qué guay! ¡Y este de aquí, blanquito, para subir y para bajar! ¡Guau! ¡Y este de aquí, Rocky! ¡Apriétalo, apriétalo! ¡A ver! ¡Ah! ¡Te he puesto radio! ¡Hala! ¡A bailar! ¡Bien! ¡La, la, li, lo, lo, lo! ¡La, la, li, lo, lo, lo! ¡Bien! ¡Qué guay! Y mira, para que nos tengas siempre localizados, aquí puedes elegir si quieres hablar con Marshall, con Chase, con Ravel... ¿Vale? ¡Estamos todos! ¡Hala! ¡Qué guay! Y con este, será el altavoz que puedes hablar con nosotros, el comunicador, ¿vale? ¡A ver! ¿Te gusta el sonido que he puesto? ¡Sí, sí! ¡Otra vez! ¡Anda! ¡Así va cambiando! ¿Qué te parece? Es que tenía una bocina por ahí y digo, voy a reciclarla. ¿Y este de aquí, para qué sirve, Rocky? Este para frenar. Cuando estés volando y quieras parar, aprietas este y con este bajarás. ¡Muy bien! ¡Madre mía, qué chulo! ¡No me puedo aguantar! ¡Voy a probarlo! ¡Yupi! ¡Qué divertido! ¡Allá voy! ¡Qué chulo! ¡Me encanta mi helicóptero nuevo! ¡Uh! ¡Cómo corre! ¡Yupi! ¡Cómo vuela, Rocky! ¡Vuela un montón! ¡Uh! ¡Con esto voy a ir un montón de misiones! ¡Venga, Rocky! ¡Súbete! ¡Que te llevo a dar una vuelta! ¡Muchísimas gracias, Rocky! ¡De nada! Bueno, ¿qué te parece tu nuevo helicóptero, Sky? ¡Jolín, Ryder! ¡Chulísimo! ¡Jiji! ¿Lo ves? Como siempre hay que tener una alegría en la vida y una sonrisa. ¡Vaya! ¡Muchísimas gracias! Bueno, ¿y vosotros, amiguitos? ¿Os ha gustado el vídeo? ¿Sí? ¿Os ha gustado el nuevo helicóptero que tiene Sky? ¡Está chulísimo, ¿verdad? ¡Claro que sí! Y si os ha gustado el vídeo, darle un like y no olvidéis suscribiros. O decir a vuestros papis que os suscriban para no perderse ningún vídeo. Y ahora os voy a hacer una preguntita. ¿Sabríais decirme quién de los cachorros ha ido a buscar a Sky? ¿Para darle la sorpresita? ¡Je, je, je! Bueno, si es así, dejádmelo en comentarios, ¡que me encanta! ¡Y ahora todos a bailar! ¡Lo habéis hecho bien! ¡Todo es genial! ¡En Bahía Aventura todos a jugar! ¡Pa, pa, 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 patrulla canina! ¡Suscríbete al canal!